La princesa de Gales hizo una aparición sorpresa en el Chelsea Garden Show en el Royal Hospital Chelsea. La princesa de Gales hizo una aparición sin previo aviso en el RHS Chelsea Flower Show Hoy, donde se unió a los alumnos de la escuela en el primer picnic infantil del evento. La princesa era toda sonrisas cuando llegó, cautivando a los fanáticos reales con un largo vestido largo rosa. Kate conoció a jóvenes de 10 escuelas que participaban en la campaña RHS para jardinería escolar mientras se sentaban a comer. Los alumnos que participaron en el picnic procedían de escuelas como Cameron Valley School, Alec Reed Academy, St. George's Coffee Primary School, St. Augustine's Coffee Primary, Falconbrook Primary School, Christchurch's Coffee Primary School, Glenbrook Primary School, St. Mary's Coffee Primary School, St. Escuela Primaria George's Church of England y Escuela Primaria Lycock. El picnic tiene como objetivo acercar la jardinería y la naturaleza a la vida de más niños, un tema que a Kate le apasiona desde hace varios años. En 2019, lanzó sus jardines RHS Back to Nature en Chelsea y el Hampton Court Palace Flower Show, en colaboración con los arquitectos paisajistas Davis White, para resaltar la importancia de pasar tiempo al aire libre para el desarrollo de un niño. Más tarde, Kate abrió un jardín de juegos permanente Back to Nature en RHS Garden Wish. Pasar tiempo al aire libre les permite a los niños desarrollar su confianza, desarrollar su independencia y aprender a forjar relaciones con los demás, todas habilidades que ayudan a dar forma a sus vidas adultas. La princesa, en su primera visita al espectáculo desde 2019, conoció a los escolares mientras disfrutaban de un picnic en el kiosco de música del sitio. Luego se unió a ellos en una visita a tres de los jardines de exhibición de este año para participar en actividades que incluyeron una búsqueda de insectos, la planificación de una comida con cosecha propia y el descubrimiento de cómo los jardines pueden contribuir.